No, no está nada definido, está claro que tenemos 3 goles de ventaja, pero esto es fútbol, como hicimos nosotros, 3 goles pueden hacer ellos, sí, pero esto no es un partido, es un que tiene medio tiempo, la serie tiene que lanzar, solo que estamos de esa manera, ¿no? Entiendo, vamos 3-1 arriba, sabemos que Tire tenía que hacer 3 goles para quitarse la serie, bueno, nosotros tenemos que estar muy concentrados y estar todavía más intenso que lo que hicimos hoy, necesitamos que la gente sea un jugador más para apoyarnos, para sacar ese duelo de esfuerzo que vimos hoy, nosotros no dejamos de buscar los goles, que vuelven a salir un buen partido y que vuelven a ganar a nosotros, porque eso vinimos a ganar y para el mismo que sirve en este juego, ganar, otra cosa no sirve, faltan 90 minutos porque no se le donan, vimos un paso importante y no se le donan, bien, retajó muy bien, para lo que tenemos nosotros, para este tipo de partidos, para el partido decisivo que aparezca, la figura del arquero siempre es importante, porque no hemos ganado nada, entonces eso va a significar que tenemos la mentalidad de ganar ahora, si nos relajamos, significa que tenemos la mentalidad de ganar ahora. Gracias. 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 Gracias.